hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente mi nombre es margot riman a ver si todavía me acuerdo cómo se hace esto porque ya tenemos ratito que estamos bien desaparecidos pero por allá por tiktok por instagram por facebook pues por allá ando aquí les aparece por abajito todas mis redes sociales si quieren ir a seguirme por allá pues por allá los espero ahorita veremos con un maquillaje ustedes dieron es un maquillaje bien bien sencillito antes de todo feliz día de las madres no sé cuándo voy a subir este videito pero espero subirlo para antes de el domingo nosotras festejamos el día 10 de mayo hoy es 10 de mayo cuando estoy grabando espero que todos se lo estén pasando muy bien que diosito me los bendiga me los cuide y que pues se la pasen en familia y acuérdense de nosotras por favor todo el año no no más hoy o el domingo porque así pasa facebook está inundado del día de las madres lo que es el 10 de mayo y es el segundo domingo de mayo que es cuando se festeja en eeuu y de ahí para allá no nos acordamos de ellas pero bueno vamos a comenzar con este pequeño videito que les traigo por hoy las chicas pues comenzando como les digo es un pequeño videito que yo subí a mi instagram pero pues por aquí me voy a hacer para un lado para que ustedes les esté apareciendo lo estuve haciendo con esta paleta que es de ocalan esta la tenemos nosotros en nuestra página de mariana make up ustedes por aquí por atrás pues les dejo un fondo para que estén viendo más o menos se den cuenta que es lo que tenemos nosotros en la página y esta es es una de ellas se llama mocha brown y es de la compañía de ocalan esta cuenta con nueve sombritas por dentro las cuales pues me encantan fíjese que quedé fascinada con este porque pues yo lo miraba azul pero no es azul es un colorcito como a como grisoso como si lo mueves como que a mí se me hace que nos da como dos colorcitos en uno me encantó bastante esta paleta en realidad nada más fue una sola cosita la que a mí no me gustó y fue esta sombrita de aquí que pues yo me la estuve aplicando pero pues no me dio ningún tipo de pues de ayuda por decirlo así de ahí en sí pues todas estuvieron trabajando nada más por ese dato si esta de aquí yo no encontré ningún uso tal vez ustedes pues si ya la hayan utilizado antes les haya gustado y eso si les gustó pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios de esta la tenemos nosotros por nueve dólares en la página y pues como maquillaje estuve utilizando este que es el tinto moisturizer de libre de aceite de la marca de laura mercial este lo estuve yo trabajando este conjunto con otro un poquito más claro este viene en el color 4w town y la verdad es que a mí me queda este no un poquito un poquito más de un poquito de oscuro este este nos dice que trae 20 por ciento de protección solar me gusta también pero como les digo ahorita lo estoy combinando con otro maquillaje que tengo que me vino muy muy este clarito entonces me queda perfecto para estarlo trabajando miren ya como lo traigo bien sucio es un maquillaje muy bueno me gusta bastante por atrás pues aquí trae el nombre de el colorcito al cual yo lo estuve pues pidiendo o ellos me estuvieron mandando y pues este es como les digo trae protector solar es muy bueno me gusta mucho ustedes ven que pues no me tapó lo que son mis imperfecciones este lunarcito que tengo por aquí pero eso para mí no me interesa me encanta como me está dando la cobertura que es ligera a media me gusta que trae protector solar yo ya uso protector solar como quiera con la crema hidratante de mary kay pero pues una extra no nos viene nada mal como rubor y bronceador estoy utilizando este que es de la marca pacífica este me vino en una de las cajitas de ipsis y mal no recuerdo les comento algo de esta paleta esta paleta a mí me encanta me fascina tú la puedes llevar por atrás trae lo que es el espejito me encanta porque así pues la puedes tú estar utilizando y pues por acá yo me estoy viendo en el espejito como me estoy maquillando un espejito nunca nos cae mal chicas esta nos trae lo que es el bronceador y nos trae lo que es el rubor y me encantan porque los dos vienen en tonalidad mate 100% vegana libre de crueldad animal y nos dice que nos duran alrededor de 12 meses marco creo que ya se te caducó ya tengo ratito con ellas si mal no recuerdo fue una de las que me estuvo llegando los paquetes de ipsis una de las cajas no recuerdo muy bien cuando fue exactamente pero si me estuvo llegando en una cajita yo de un tiempo para acá chicas estoy enamoradísima de lo que son los rubores y los bronceadores les juro que tengo un cajón que ya no cabe que no los utilizo que casi casi no los utilizo pero que ahí siguen les voy a hacer este una un videito sobre el producto los productos que yo tengo en mi kit de maquillaje pero esto es este es uno de mis favoritos como labial estuve utilizando este labial que miren chicas yo les voy a decir si ustedes tienen la posibilidad de comprar estos labiales de italia deluxe se los recomiendo al 100 este trae un olorcito a café tan rico y se llama brownie es un mate pero no es un mate de los que a ti se te van a quedar indelebles ahí lo pueden ustedes ver es un mate hidratante a mí me encantan estos labiales duran chicas no te va a durar lo mismo que un indeleble que son como estos o de larga duración pero estos labiales lo que hacen es que te lo aplicas se matifican pero tú sigues sintiendo los labios hidratados duras y duran no te va a durar lo mismo como te digo que un labial indeleble pero te está durando alrededor de unas tres cuatro a lo mejor hasta cinco horas lo he probado yo este tomando agua y comiendo y la verdad que me ha gustado bastante me me encanta el olorcito que tiene es un olor como a cocoa como café entonces imagínense para las que somos amantes del café traer el olorcito por ahí pues está riquísimo y si me están viendo los labios brillosos es porque me apliqué un poco de este brillo labial que es de la marca de instant crush y este es el rich rich este también me estuvo llegando si mal no recuerdo en una de las cajitas me gustó ustedes lo ven ahí como rosita pero me lo estuve aplicando arriba de este labial y me encantó ese es el acabado que a mí me le dio al labial me gustó mucho porque de un tiempo para acá mis labios están resecando mucho entonces trate ahorita de dejarlo así nada más con el puro labial pero dije no mejor lo voy a cambiar me voy a poner un poquito de latante arriba y así pues le doy un poquito de a un toque diferente por decirlo así y como les digo pues son estos dos es este el labial de italia deluxe se llama mate mouse y es el color brownie y pues arriba me estuve poniendo este de topper que es de la marca de instant crush y el nombre es rich rich como les digo creo que ese también me estuvo llegando en una de las cajitas que estuve recibiendo yo le voy a decir algo yo no nada más me pongo a hacer vídeos y me da sueño empiezo a bostez y bostez y yo no sé si a las otras chicas que hacen vídeos pasa lo mismo pero a mí me dan ganas de irme a dormir y bueno pues hasta aquí el videíto espero que les haya gustado mucho muchísimas gracias por venir a visitarme como les digo ustedes pueden ir a visitarme también en facebook en instagram en tiktok casi casi no estoy muy disponible pero ya pero pues ahí andamos de vez en cuando de chismosos y pues les agradezco que hayan estado aquí se me cuidan mucho bye y